Estos palitos crocantes de pollo con queso se hicieron virales y no les presté atención en su momento, pero debería haberlos probado antes porque son deliciosos. Comienza rallando unos 100 gramos de queso parmesano. Este es el toque esencial de esta receta. ¿Sabías que el queso parmesano tiene siglos de historia y siempre roba el show? Después, toma una pechuga de pollo y córtala finamente con un cuchillo. Debe quedar bien picada, pero con algunos trocitos más grandes. Picar pollo es casi como una sesión de gin para los dedos. Asegúrate de cortar en diferentes direcciones para que el pollo quede bien picado. Coloca el pollo en un bol y sazónalo. Yo usé sal, pimienta negra molida, pimentón ahumado y orégano. Añadí también pan rallado, harina de trigo y el queso parmesano rallado. Mezcla todo bien. Yo siempre uso guantes para trabajar con la carne por motivos obvios, pero métele las manos para mezclar para que quede mejor impregnado. Los guantes no solo te mantienen limpio, sino que también permiten una mezcla más uniforme. Y cuando metes las manos en la mezcla, sientes como todos los ingredientes se combinan. Extiende una lámina de papel transparente sobre una tabla y coloca la mezcla de pollo encima, dándole forma de rectángulo con las manos o con el cuchillo. Aquí es donde puedes ponerte creativo. Dale forma con cuidado, asegurándote de que los bordes estén bien definidos y compactos. El papel transparente, una vez que tengas el rectángulo perfecto, envuélvelo en papel frío y asegúrate de que quede bien sellado. Esto no solo mantiene la forma, sino que también ayuda a que los sabores se integren mientras se enfríe. Luego, llévalo al congelador por al menos 20 minutos. Este paso es crucial porque hace que la mezcla se endurezca y sea más fácil de cortar después. Mientras tanto, preparé una salsa para acompañar usando mayonesa, ketchup y un diente de ajo. Mezcla hasta obtener una consistencia perfecta. La salsa es como el accesorio perfecto para este plato, como esos zapatos que hacen que todo el outfit se vea increíble. Y el toque de ajo, uff, es la magia. Puedes ajustar la cantidad de ajo según tu gusto. Esta salsa es el complemento ideal para nuestros palitos de pollo. Después de sacar el pollo del congelador, desenvuélvelo. Córtalo en palitos con un cuchillo. Usa un cuchillo afilado para hacer cortes limpios y uniformes. El tamaño de los palitos puede variar según tu preferencia, pero te recomiendo que sean delgados para que se frían de manera uniforme y queden bien crujientes. Luego ve a la estufa y fríelos en aceite caliente, removiendo para que no se quemen. Cuando estén bien doraditos, escúrrelos y estarán listos. El momento de freír es como una fiesta en la sartén. El aceite caliente y los palitos de pollo haciendo burbujas es música para los oídos. La clave aquí es tener paciencia y no sobrecargar la sartén. Fría en tandas pequeñas para que el aceite mantenga su temperatura y los palitos se cocinen de manera uniforme. Una vez que estén doraditos y crujientes, sácalos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. El olor en tu cocina será irresistible. Quedan perfectos, háganlos. Serán el hit en cualquier reunión, la estrella de la cena y tus papilas gustativas te harán una ovación de pie. Pruébalos y verás. Estos palitos de pollo son tan versátiles que puedes acompañarlos con cualquier cosa. Ensaladas, papas fritas, vegetales asados o incluso solos como un snack delicioso.